El número telefónico 044-505-1932 para que pregunten al invitado, vamos allá. Buenos días, ¿cuántas universidades han hecho ellos acá y cuántas hicieron en la Cuarta República al señor Esmanuel de Montezuma? Mira, tenemos la Universidad Martin Luther King, la Universidad Agrícola, tenemos la Universidad de la Salud, tenemos la Universidad... ¿De la Salud, dónde queda? Ahí mismo funciona, igualmente en el Comercio Universitario de Martin Luther King. Tenemos las aldeas universitarias de la Misión Sucre, tenemos la UVB, tenemos la Universidad Simón Rodríguez. No, pero Simón Rodríguez no, ya va. Pero ya va, hacia donde voy, aquí es donde voy a entrar y entro con la UNEFA, que son universidades que fueron rescatadas por el Gobierno Nacional Librariano... ¿Rescatadas? ...para mejorar su nivel educativo y actualmente son universidades que tienen mayor vida universitaria que incluso las autoridades tradicionales. ¿Tienen presupuesto? ¿Tienen presupuesto? ¿Y la UCLA no? ¿Y cuánto alcanza para la UCLA? La UCLA, pero pregunto... La UCLA tiene presupuesto, pero ¿cuándo le llega el presupuesto? ¿Usted sabía que la UCLA no quiere aceptar la dotación de sus comedores simplemente porque viene del Gobierno Nacional? ¿Y usted sabía que a través del robo que está haciendo el mal llamado diputado Juan Guaidó, porque no sabe ni siquiera legislar, y le dio también financiamiento a la UCLA? ¿Le dio financiamiento a la UCLA de Juan Guaidó? Totalmente, y a dirigentes universitarios. ¿Tiene prueba de eso? Claro que hay pruebas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A través de los mensajes que han tenido enviando su dirigente universitario. Pero yo no he visto uno, yo no he visto uno, ¿dónde están? Tranquilo que... Pero muestre, hermano, ¿usted lo puede mostrar? Yo no, usted autorizaba a mostrarlo. ¿Y quién está autorizado? Yo le pregunto. Esperemos entonces que el Gobierno Nacional termine sacando al momento adecuado, cuando sea correspondiente, después de finalizar las investigaciones correspondientes. Y veremos la cantidad de todo el tema que ha estado financiando Juan Guaidó a nivel nacional. Ahora Juan Guaidó es la panacea, porque entre las acusaciones que están recibiendo los tiburones en la Guaira, es que Juan Guaidó es que le dio 2 millones de dólares. Entiendo. Voy y sigo en mensaje de texto, 0414-505-1932. Gerardo, buen día. Yo estudié en el básico cuando era tecnológico y vivo en la piedad. Eso de vivir en caudales no es excusa para no estudiar en el oeste. Pregunto. ¿Qué universidades de aquí de la Estadera dan la carrera de Derecho? La Fermín. Y la Yacambú. Y la Yacambú, ¿no? Totalmente. Es la razón por la cual estudié en la Fermín Toro, estudié Derecho. Es lo que me gusta. Lo que la gente exige es la coherencia de lo que se dice y lo que se hace. No, no, pero ya va. Ahí está la coherencia. Pues si estudio Derecho, me voy a estudiar en una universidad donde no dan la carrera de Derecho. Pregunto. Si usted que estudia en Comunicación Social, ¿por dónde se va a estudiar? ¿A dónde dan Ingeniería? Yo creo que no. Uno va para donde está estudiando en Comunicación Social. No. Voy a aprovechar, más allá de la tema político, en mi sentido pésame, a David Freites. Amigo. Amigo, por eso lo digo. Su madre, Nair, falleció hace unos minutos, como va a decir minutos. Así que paz a los restos, en nombre de la Corporación Somos Televisión. Y en lo personal, David, nos sentimos mucho, nos sentimos de corazón, el felicimiento de tu señora madre. Me sentió pésame a un compañero de lucha, diputado del Consuelo Legislativo, David Freites, que ha tenido una pérdida significante en su vida, como es la de su mamá. Un abrazo, hermano, a toda tu familia, que Dios me la reciba con gloria. Y con un fuerte abrazo, allá en el cielo, que estará cuidándote, y yo sé que será así, el resto de tu vida, y a tu linda hija también. Ok, volvemos al tema... Ustedes han hecho expropiar edificios, no lo han hecho ninguno, por favor. No sé a qué se refiere con esto. La materia de Uterquín fue que fue construida por la Oración Bolivariana. Sí, esa queda en... En todo el barrio Bolívar, cerca del monumento Batea de los Holcones. Sí, me pasa que la gente no sabe dónde está... Yo recuerdo que hace como 20 años hice un trabajo ahí, y ni los vecinos sabían dónde fue la Batea de los Holcones. Sí, eso es algo que hay que recatar de nuestro entelizio larense, es conocer los espacios emblemáticos históricos que tenemos nosotros aquí, que son espacios muy bonitos, que de ahí nos permiten nosotros recrear la historia, esa historia tan bonita que tenemos nosotros, llena de heroísmo, de valentía, y de agallardía ante las dificultades y ante las adversidades, que es lo que termina ahorita el venezolano, demostrando cuántas adversidades que estamos viviendo. Ajá, pero usted sigue diciendo que el gobierno era encargado, no me termina de decir qué más va a hacer. En el tema universitario, en el tema científico, de lograr que nuestros estudiantes en materia universitaria terminen innovando y construyendo en materia científica investigativa. ¿Cómo? Ahí nosotros, a través del Instituto de la Juventud, estamos creando lo que es el Consejo Científico Universitario a través de los mejores promedios de las universidades. De todas las universidades, es un tema complejo, pero que estamos llevándolo a cabo, que lo estamos llevando poco a poco a donde podamos hacer el llamado a esos jóvenes mejores promedios, que nuestro llamado no es que tenga que ser chavista, o ser opositor, militar en el PSU, o no militar en ningún partido, sino que sean jóvenes con tres características. Que tenga proyectos innovadores en áreas, en las materias científicas, que sea amante de su patria, de Venezuela, y que tenga ganas de querer seguir luchando por esta patria. ¿Y qué van a recibir a cambio? ¿Qué van a recibir a cambio? Bueno, hacer las articulaciones necesarias a través del Instituto de la Juventud para el financiamiento de los proyectos innovadores en las áreas científicas, que sean más necesarias en el momento... ¿No es más fácil meterse en la dirección de grado de cada universidad, buscar las tesis, revisar y llamar a la gente? También, también... ¿Me digo yo no? ¿Por qué? No, no, también es necesario, pero también es importante que nuestros jóvenes que están actualmente ahorita, que se han quedado a luchar por Venezuela, que se han quedado estudiando ante las adversidades, decirle, mira, le estás echando un camión, y aquí está un gobierno nacional, aquí está un estado venezolano, que quiere a ti ayudarte a que sigas adelante con tus sueños. Que no hay nada más bonito que perseguir tus sueños, y que aparte de eso, venga alguien y te diga, vamos, que sí puede ser que es difícil y va a haber muchas adversidades, pero tú puedes lograrlo. ¿Y esa propuesta es suya o está pasando? Esa propuesta está pasando. Actualmente estamos en la primera fase, que es buscando a los mejores promedios. Porque yo no he visto ni un aviso al respecto. No, estamos en la primera fase, que es en la de captación de los jóvenes mejores promedios en las universidades, en las áreas científicas, como ingeniería mecánica, ingeniería... ¿Se lo tiene el OXU? ¿La OXU se lo puede pasar rapidito? Sí, pero nosotros no queremos simplemente una data que diga, sí, estos son. Queremos ir con la realidad del joven que quiere, no solo llamarle y decirle, mira, fuiste seleccionado para un consejo, no, no, no. Y hasta decir, mira, el contacto visual, el que tú puedas saber y sentir, mira, sí, yo amo a Venezuela. No soy chavista, pero yo amo a Venezuela y que me gusta esto, yo estoy estudiando para esto y yo quiero lograr esto. Ok, ven, quieres formar parte de esto. Pero eso no es científico. ¿Ah? Eso no es científico. ¿Cómo no es científico? Eso no es científico, por eso depende de las hormonas que tengo yo, yo quiero esto. Pero si hubiese un plan y dice, necesitamos incentivar el agro, la medicina, la salud y revisamos todo lo que es agro y revisamos. Disculpa, pero tú no puedes alejar lo científico del humanista y del pensador de un joven, porque no vamos a hacer nada con un joven que tenga ganas de emprender, pero está pensando en ese país y hacerlo en otro país. Comiendo flores no sacamos el peón de abajo. Obviamente comiendo flores no, porque no somos iguales. Hay que ser empresarios. Pero por eso necesitamos nosotros ir a captar realmente el joven que sí quiere hacerlo. ¿En qué materia? Bueno, te lo estaba informando, ingeniería mecánica, mecatrónica, como está en la opel de allá de Carola, en el municipio de Torre, en el área de informática, que también son necesarias para el avance científico. Medellín está creando el Valle del Software. ¿Por qué no lo podemos hacer en embarquecimiento con las universidades? Exactamente. Yo lo entiendo. Esa es la función que nosotros tenemos. El alcalde de Medellín, y esto va para Luis Bonas, el alcalde de Medellín está propiciando convertir a Medellín en el Valle del Software. Aquí por mucho tiempo los ingenieros en sistemas y muchos ingenieros de electrónica del Politécnico salen de aquí. Hay que copiarse las cosas buenas. Totalmente. Y innovar unas mejores que sea que se acomode a la realidad venezolana. Y eso es donde yo quiero llegar con el tema del Consejo Científico Universitario, que sea en las ramas necesarias. Yo, por ejemplo, como presidente del Instituto de la Juventud, el Consejo Científico es plantearle a los jóvenes encargados que son buenos en el área de mecánicas de fluido, por poner un ejemplo, ingeniería de fluido. Bueno, mira, estos son los planos de hidrolara, que es uno de los temas más arduos del tema que es día a día del arense. Estos son los planos de hidrolara. Estas son las fallas del sistema hidráulico nuestro, larense. ¿Cómo podemos acomodar esto? Ah, pero no va a ser que cuando la academia les diga que lo que están haciendo es malo, entonces ya la academia es mala. No, no, no. Ahí aceptamos consejos de todos, siempre y cuando, no sea por razones políticas, siempre y cuando sea por razones técnicas necesarias para la población. Amigo, hay una alianza, hay una ONG en Palavecino que creo que se llama Caudares Sedientos, eso fue lo que entrevistamos estos días. Y ellos se sentaron con toda la experiencia del mundo y le dijeron a Numa, Numa, vamos a trabajar y Numa está trabajando con ellos. O sea, pero son los profesores, o sea, además chavos, pero si, ¿cuántos profesores se quedaron y tienen un contenido y un capital intelectual altísimo que están haciendo nada? ¿Por qué no los llaman tan bien? Bueno, ahí, porque como presidente del Instituto de la Juventud, abarco una población joven, estamos enfocados desde el Gobierno Nacional a través del Instituto de la Juventud es la captación de los jóvenes, por eso vamos a una población juvenil, población que tenga entre 15 a 35 años de edad. Pero tocando todo el tema de los profesores, quiero mandarle un abrazo, una felicitación a todos esos docentes que a través de la mejor experiencia, del mejor ejemplo como es Simón Rodríguez, han decidido quedarse y seguir dando clases en los salones de las universidades, de los liceos, de las escuelas a pesar de las dificultades y condenar rotundamente a aquellos docentes que se han ido a paro sin importar si el estudiante va o no va a clase, porque hay muchos estudiantes universitarios, estudiantes de liceo que sí van a clase esperando que llegue su docente y su docente no va, y entonces están atacando ante uno de los derechos constitucionales que es el derecho a la educación, a ellos va toda rotunda... ¿Y el derecho a la alimentación del educador? a través del derecho a la alimentación se han creado diferentes mecanismos para ayudar todo el proceso de distribución de alimentos, ahí tenemos el CLAP que hace una de las herramientas... ¿El qué? El CLAP, el CLAP, consejo, el CLAP... No, no, yo sé lo que es, pero es que estoy preguntando porque, amigo, si usted ve mi programa, aquí hay denuncias diarias de que el CLAP no llega, que la estructura está fallando, ¿o no? Es que cuando algo es normal es que tú vayas modificándole en el camino, es normal que tú vayas haciendo ensayos, errores, ensayos, errores, y vayas probando, es normal que pase, y a eso súmale un nivel de que a veces en la base se termina generando problemas, por problemas que pasan dentro de la comunidad y que terminan siendo incluso falsas las denuncias. Se nos acabó el tiempo. O incluso las estafas que han hecho, le pido a toda la población larense, si han sufrido alguna estafa a través de individualidades que se hacen pasar por organismos del Estado, hacer sus denuncias correspondientes con sus pruebas para poder el organismo de seguridad actuar ante esas denuncias. Nos vamos, nos vamos. Yo no voy a leer ataques ni contra mí ni contra los invitados, punto. Estamos en un país de construirlo lleno de amor, de alegría, de esperanza y que sea la Venezuela de todas y de todos, no una Venezuela que sea del opositor o del chavista, que sea una Venezuela de todos y de todos. Y para terminar, mensaje sencillo, nuestro punto de encuentro debe ser siempre Venezuela, la Venezuela que tú quieras, la Venezuela que yo quiero, construyámoslo juntos a pesar de nuestras diferencias, que nuestra diferencia quede a un lado y que nuestro punto de encuentro siempre sea Venezuela para poder construir que es la que soñamos todas y todos. Gracias a Dios de la Divina Pastora por acompañarme. Ustedes, como siempre, conectados a la señal de Somos Televisión, este programa lo pueden ver en nuestro canal de YouTube de Corporación Somos. ¡Feliz día! ¡Gracias!